Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Pues estamos en otra añoranza de electricistas, regresando después de una pausa que por motivos, pues sé de decirles que de salud tuvimos que suspender. Hay, como siempre hemos comentado, muchos temas y eso hace complicado tratar a algunos de ellos. Pues la más reciente, les comentaba yo que tenía una ponencia que hicimos un resumen. Por resumen, invitado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cuatro años de la extinción nos presentamos con una ponencia, cuatro invitados para hablar de esos años de la extinción de Compañía de Luz. El balance general es que todo lo que se había tenido como objetivos por parte del gobierno federal, especialmente por presidencia, para la Compañía de Luz, ninguno se había cubierto, cumplido ni respetado. Se extinguió la Compañía de Luz y se acabó todo el patrimonio, todo el trabajo, incluyendo las conquistas de los trabajadores. Solo los jubilados tuvieron oportunidad de seguir disfrutando de sus prestaciones y de su cláusula de jubilación. El resto, como sabemos, fueron despedidos, liquidados. Buena parte de los trabajadores, amenazados por el gobierno, por el ejército, por el aparato ideológico de Estado, por la prensa y televisión, fueron y se liquidaron. El servicio público de energía eléctrica siguió funcionando a través de las instalaciones de Compañía de Luz, pues solo de esa manera podía ser. El servicio público de energía eléctrica siguió funcionando a través de las instalaciones de Compañía de Luz. La Asamblea General Ordinaria del Sindicato se me hizo un festejo, un reconocimiento, un homenaje por el trabajo que vindo haciendo, rescatando, mostrando, difundiendo, enseñando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entre otras, les digo, el programa de Añoranzas de Electricistas, que cumplimos ya seis años de transmisión constante. De este contar, programa tras programa, la historia, utilizando los distintos materiales que tenemos, como la ponencia de Víctor Sánchez. Un programa, antes presentamos un artículo, una ponencia de Roberto Iriarte sobre los convenios de productividad del nuevo organismo descentralizado. Y, pues resulta que llevo 50 años contando la historia. He procurado que en estos seis años no se repita ningún programa, ningún tema, ningún asunto. Es tan vasta la historia del sindicato, es más de 100 años que da para eso y más. Efectivamente, en 1972, a fines de 1972, lo he contado algunas veces, llegamos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y, pues permítanme, en un convenio muy, muy interesante, muy importante que se hizo con Compañía de Luz. Para que, hiciéramos, como equipo de investigación, una parte del equipo, la historia de la Compañía de Luz, y otra parte del equipo, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace 50 años, llevo contando, buscando, averiguando, difundiendo la historia del ESME. Marqué una pauta precisamente con esta ponencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los cuatro años de extinción. Porque es muy complicado, es muy difícil platicar la historia reciente. Hay gente involucrada, hay personajes que están ahí, como luego yo digo, ahora tengo así yo la piel, muy delgadita, y cualquier cosa me deja huella, me deja marca. Ay, esta no me la había visto, miren. Ay, esta no me la había visto, miren. Está bien moreteado, no sé de dónde salió esto. Soy de piel delgada, no creo que fina, pero sí delgada. Entonces, este, deja marcas. Cuando uno comenta un tema, se abre demasiada la discusión. Cuando las personas, los personajes, los políticos, están vivos, siguen vigentes, siguen vigentes, hay problemas en el sentido de que no todo el mundo quiere reconocer su propio papel en la historia. No todo el mundo quiere reconocer que son cosas las diferentes que ellos aprecian y que uno descubre. Un secretario general, hace tiempo, me dijo que, por favor, escribiera yo la historia de la gestión que le tocó ser secretario general. Y me dijo que la historia que a él le había tocado era la mejor época del sindicato. Yo le dije que sí podría escribir la historia de la historia de los años que él fue secretario general, pero que yo no podría calificar de antemano como la mejor historia, el mejor momento, la mejor gestión, los mejores años del sindicato mexicano de electricistas. No puede ser. De hecho, en esta perspectiva que llevo de los años que he investigado y difundido, dado a conocer la historia del ESME, ya tengo dos épocas fabulosas. La mejor, sin duda, es cuando el ESME surge en 1915, el primer año de existencia del ESME y el 16. Todo el proceso de construcción del sindicato, de la organización, de ir consolidando algunas conquistas de las solicitudes de aumento de salarios, de las discusiones con la compañía extranjera, con cuatro compañías extranjeras, que es donde propiamente se organiza, se consolida, se fortalece el ESME con... una de productos químicos que no he logrado localizar, pero que aparece en noticias de la época, que se dice que hay una empresa de productos químicos donde trabajan la empresa telefónica Ericsson, donde en ocasiones dejamos de percibirla como sindicatos importantes, posteriores, pero en especial en ese momento, fueron significativos para la organización, la compañía telefónica y telegráfica, donde ingresa otro tipo de trabajadores, los telegrafistas, otro tipo de servicios, y se consolida una organización con estos tres agrupamientos y propiamente los electricistas de la compañía de México, en la IAM Power Company. Esos años donde aparece el libro que me publica la UNAM en 1978 y que volvimos a editar en 2024 para conocimiento de muchos compañeros. Son los mejores años. Cada uno que revise la ubicación con los carrancistas, con los zapatistas, los primeros enfrentamientos, las primeras negociaciones con los patrones extranjeros, el crecimiento de las cuatro empresas en la capital de la República. Todo eso marca, crea una etapa muy, muy significativa de los trabajadores electricistas. Entonces, tengo seleccionada ya esa etapa como la mejor del sindicato y aunque no he detallado con precisión la de 1936, esa sería otra etapa fundamental. Hay algunos secretarios generales que de alguna manera han hecho cosas muy importantes que también son significativas como la legislativa de Agustín Sánchez de Lín para elaborar nuevos estatutos en 1956 y en fin, no hay otra época. Entonces, negar y decir que la época que me indicaba ese secretario general no era la mejor, como decimos, muestra la piel delgada que tenemos algunas. Hoy la integración de la lucha de electricistas es compleja. Es complicada. Desde tiempos de 84 cuando empezó divisiones en la organización uno tiene una opinión respecto a eso. ¿Cuáles fueron las salidas que tuvo el sindicato en el proceso de extinción también son asuntos delicados? ¿Cómo avanza ahora? Ahora son cosas importantes y que debemos tratar y que en ocasiones algunos trabajadores no ven una perspectiva de un asamblea. Un compañero por todos conocidos Vázquez apreciado por muchos es sabido que ha fundado o que ha empezado grupos de formación político-sindical curiosamente era con uno de los compañeros que más discutía sobre épocas contemporáneas. La apreciación de las cosas que él tenía en ocasiones se contradecían con las ni así y parecíamos entonces que tenían necesariamente coincidir como si la discrepancia y la crítica estuviera desechada y no es así. he tenido con algunos compañeros también algunos desencuentros y me dejan de hablar un año dos tres raro pero dejamos de hablar y un buen día nos encontramos nos saludamos y ya no pasó nada pero lo cierto es que en el fondo no somos capaces de criticar nuestros puntos de vista criticarnos a nosotros mismos y esa falta de crítica impide que comprendamos mucho mejor las cosas esto pasa en todos lados en las mejores familias de que no hay motivo de disgusto no hay motivo de discrepancia y por eso el límite en general en todas las historias parece ser que hay un límite precisamente por eso que no se considere que estamos dando bien los pasos los puntos de vista acerca de la situación una de las cosas que tenemos es precisamente aquí han aparecido algunos artículos de una académica y discrepamos discrepamos propiamente de varios de sus puntos de vista hizo una tesis de maestría sobre la resistencia en la hidroeléctrica de Necaxa y en el pueblo de Necaxa allí en Puebla que voy a tener que ir presentando poco a poco porque el sustento metodológico de la tesis de maestría como de doctorado de Gabriela Victoria bien podría decir que critico discrepo no estamos de acuerdo o bien que comete varias errores cuando trata sus temas entonces cuando tenga a la mano la tesis de maestría sobre Necaxa vamos a comentar hoy tengo a la mano este artículo raíces el movimiento la identidad y la memoria viva es meita y parte de la problemática que propone ella en sus tesis de maestría y doctorado se reflejan aquí yo normalmente he puesto mis artículos a la crítica de todos ustedes los libros que me interesa mucho que leyeran el de el surgimiento del sindicalismo electricista están expuestos para eso para criticarlos de manera puntual aguda y recientemente los trabajos de investigación los trabajos académicos plantean generalidades que no tienen sustento argumento y fundamento por ejemplo es me o mejor dicho todos los trabajadores electricistas no conocen su historia no saben no han leído tienen su revista y no la revisan de manera constante la leen y no opinan tal cual por ejemplo ahorita dudaba de si comentaba este artículo de identidad y memoria o tengo esta otra revista que trata de las votaciones en 2012 cuando revisamos la revista no no la comentamos no la criticamos se nos olvida cómo está constituida la información que refleja este tipo de documentos cuando dice uno que son históricos pues no justo de eso se trata la revista bueno el primer comentario de esta revista de elecciones es complicada dura fuerte solo hubo una planilla les dejo de tarea no les comento más en otra ocasión que hablemos de esta revista en looks de 2012 empezaremos con esta la tarea es solo hubo un grupo político participando solo hubo una planilla ahí está y este artículo que aparece en esta revista looks del año 90 2018 abril del 2018 número de la revista 698 empieza con esta frase que hay que discutir el trabajador electricista se ha posicionado a lo largo del tiempo en su espacio social y laboral como un sujeto instalado en su territorio el cual no se remite tan solo a un lugar donde estar sino un allá en donde ir es decir es un habitante de su espacio todos somos habitantes de nuestro espacio quien me oye allá quien esté por acá todos estamos en un territorio todos vivimos allí el punto es si ser habitante de su espacio significa que participamos que somos activos que le critico a la alcaldía donde vivo las cosas que hace o aquí da entender que pues aquí vive y pues si todos vivimos eso yo vivo aquí si estoy en el espacio de manera chistosa diría no en el espacio no estoy sentadito aquí frente a ustedes y comentando no soy tan activo como debería de ser pero dice el artículo esta ha sido la situación en el tiempo y en el espacio en que se han encontrado de una manera específica cada una de las doce divisiones sindicales que forman al ESME tampoco es raro es raro que la gente de Toluca piense en la gente del oro que la gente del oro piense en lechería en lerma es raro que de manera razonada y permanente estemos pensando en esos compañeros es raro que sepamos exactamente cómo funciona la cooperativa en Ecaxa la cooperativa en Aragón la cooperativa en sus distintos proyectos productivos cómo se elabora la revista Lux sin embargo ella afirma que los trabajadores electricistas están como cursos de acción en el espacio dice se mostrará la visión de Necaxa por su identidad histórica anclada en la memoria de Les Meita y expresada en la importancia socioproductiva y económica técnica de la industria eléctrica en el inicio del siglo 20 parece examen de historia si les pregunto alguien de Necaxa les digo que seguro no me contesta a ver dime la densidad histórica de tu pueblo sepa cuál es la importancia socioproductiva de los trabajadores de la planta eléctrica cómo se sostiene económicamente el cableado desde Necaxa hasta la capital de la no lo saben pero este artículo dice que sí que sí se conocen que sí se saben que sí son partícipe del tema afirma y esto es lo que le clicamos a los artículos dice llegó a estar considerada entre las cinco regiones más importantes en el mundo por la cantidad de fluido eléctrico y capacidad en las líneas de transmisión instalada con la referencia a un solo estudio que se publicó en 2009 tendríamos que ir a ver el artículo para ver por qué en esa época en 2009 se llegó a considerar la más importante de las plantas regionales de generación la más importante en el mundo y la cita no indica que en este artículo digan eso el título es la nacionalización del sistema eléctrico condición de desarrollo de capacidades cognitivas en los científicos e ingenieros mexicanos un párrafo para saber que ahí se y otros lugares era considerar la región más importante de ese momento necaxa pueblo llamado la cuna de la industria eléctrica posee por parte de sus habitantes una densidad memorial que se remite a los primeros años del siglo XX con la construcción del complejo hidroeléctrico necaxa en donde confluyeron diversos actores sociales algunos como la Société de Necaxa de origen francés que se desvanecieron prontamente otros que se consolidarán como Dalméxico Lion Power Company con sus funcionarios ingenieros o bien los diferentes grupos de trabajadores como fueron los migrantes de poblaciones cercanas o de lejanas tierras árabes y chinos imagínense migrantes árabes y chinos habrá que ir a Necaxa para que nos digan esto porque yo no le creo a la compañera para que uno cite es porque de verdad uno puede ir al pueblo y se va a encontrar gente árabe sigue caminando en la calle o chinos tres restaurantes chinos que llega uno a comer comida china fideos chinos que me gustan los campesinos locales que después se organizaron en el ESME de nueva cuenta frases sin que me explique de dónde cómo obtuvo esa información hubo otros que subsistieron que apenas subsistieron como los grupos étnicos habitantes de Necaxaltépetl fue este espacio el que se constituyó como un campo de fuerzas en el cual se hicieron evidentes toda una serie de diferenciaciones e intereses en el ámbito laboral político y cultural en este espacio la construcción de la identidad del trabajador electricista ha estado anclada en su territorio en el cual se han forjado batallas por mejores condiciones de trabajo a través del tiempo de nueva cuenta se le ocurrieron las cosas pero no dice cómo nos puede mostrar o demostrar que hubo un campo de fuerzas de identidad cuáles fueron las mejores batallas para condiciones de trabajo en el párrafo que ella escribe por su cuenta no dice en concreto y en el párrafo que pone como entrevista tampoco dice un grupo un trabajador jubilado y no sé si ya le comentaron aquí que cuando se iniciaron los trabajos de la construcción del complejo hidroeléctrica fue cuando ellos mexican lion power fueron las que orillaron a la inconformidad porque ellos trajeron como 1200 trabajadores que ganaban más que los cinditos de calzón y guarache que elaboraban aquí y se comenzó a preguntar por qué aquí por ejemplo ya habría pláticas comenzaron a hacerse reuniones de tipo sindicalista para ver sus situaciones para igualarlos a como los tenían ellos no explica cómo viven los ingenieros extranjeros no explica cómo viven los cinditos y bueno dice que los cinditos estaban peor que ellos para creerle dice que empezaron las reuniones de pláticas sindicalistas puede ser que lo escriba más adelante pero por lo pronto hasta aquí la compañera Victoria sólo menciona generalidades fíjense en este territorio comienzan las primeras acciones con un fuerte contenido simbólico atravesadas por relaciones de poder con una serie de interpretaciones etereogenas a veces contradictorias de opiniones creencias valores y expectativas esto pues en todos lados en todos lados en un pueblo en otro en la escuela en la fábrica en mi casa hay interpretaciones diferentes en el mercado la gente que platica y escucha y va a comprar tiene formas diferentes de tratar seguramente tienen unas creencias si van a guisar moronga chicharrón pues piensan en formas diferentes otras expectativas para hacer sopa de espagueti o decoditos en todas las regiones en que de mexican la hay instaló hidroeléctricas es la de Nicaxa en la que quizás se haya expresado más claramente el sistema de relaciones sociales que trae consigo esa estrecha relación entre el lugar de trabajo y la residencia en el caso particular de Nicaxa tiene peculiaridades especiales pues de inicio la México en apoyándose en la política económica porfirista no tan solo recurre a las concesiones para la explotación de los recursos hídricos sino además aprovecha la carta abierta que le da el gobierno para disponer de la tierra de tres pueblos es lo mismo en cada lugar la compañía de luz se aprovechó dictó hizo eso en fin la nueva metodología es superficial es general y sante y la concreción que es que le baste que diga que un jubilado le afirmó las cosas yo he tratado de ser sumamente crítico en las cosas que presento no ser superficial está revisando como en este caso y poder leer y criticar y comentar este asunto y plantear los sucesos como se pueden estar planteando no así es que podríamos decir que en términos generales una planilla gana ¿cómo se obtienen mejores votaciones si solo hay un grupo y con un voto un solo voto para ese grupo político para esa planilla gana gana no hay debate no hay discusión y por eso es importante reconocer como fundamento de la situación la capacidad crítica que tengamos de las cosas de cómo las decimos cómo las buscamos qué escribimos el artículo que dice que todos estamos instalados en un lugar lo estamos y cuando dice un lugar en el espacio me siento así flotando a caray valiente caso como que estamos en el espacio pues si si lo estamos en cierta forma estamos en el espacio compartimos estamos en la casa estamos en el comedor estamos vemos la tele a veces compartimos el espacio en el sentido figurado porque podemos estar cuatro personas en el comedor sin estar platicando analizando contando chismes estamos pues agradezco a todos ustedes que estén al pendiente de estas añoranzas de electricistas llevamos seis años continuos e insisto hemos procurado no repetir temas asuntos y vamos a tratar temas a partir de estos escritos y vamos a revisar estas dos tesis porque cunde en el espacio como dice esta compañera una metodología general abstracta que hace buenas amistades que platica simpáticamente pero que la demostración de los hechos históricos no se da a partir de ese tipo de frases y tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos en fin espero que Radio Sme copien una parte la parte de fotos para que tengan un repaso general de estas épocas que he estado en el Esme que voy a las divisiones que voy a las presas a los locales sindicales que sirve para que todos reconozcamos deberíamos de ir todos en grupos de compañeros de trabajo a la Alameda a Necaxa reconocer cómo está las plantas hidroeléctricas cómo funcionan al recorrer el pueblo de Necaxa porque nos ayuda a reconstruir como dice nuestra identidad en fin hemos terminado nos vemos para el próximo lunes en otra añoranza de electricistas y después de estos 50 años agradezco al sindicato el reconocimiento que me hicieron y seguiremos presentes todos los lunes en añoranzas de electricistas gracias hasta el próximo lunes al lunes y al el el Gracias por ver el video